Quiero leer un versículo muy conocido Mateo 17 20 Jesús le dijo por vuestra poca fe porque Ciertos digo que si tuvieres fe como un grano mostaza diréis a este monte pásate de aquí Allá y se pasará y nada o será imposible una promesa tan grande son palabras de Jesús un Estímulo enorme que nos dice básicamente escuchen quiero que tengan una fe que da resultados Quiero que tengan una fe que da resultados eso dice ahora hay una cosa medio irónica en este versículo Este versículo nos quiere alentar a tener una fe tan fuerte que digamos una montaña sal de ahí y Échate en el mar pero a la vez tiene una un efecto contrario muchas veces nos desanima este versículo Porque decimos cómo vamos a lograr algo así o quién lo logró alguna vez algo así cómo es posible que Se mueva una montaña con sólo tener una fe pequeña como un grano mostaza entonces a veces en vez de Alentarnos nos desanima porque decimos sí para cuestiones mucho más básicas estoy orando y no veo El resultado cuánto más mover una montaña pero yo creo que el problema no está en Dios ni en la Enseñanza de Jesús yo creo en puridad de una manera muy pura escuchen hermano es mi fe de que este Versículo es literal en el sentido de que nadie alcanzó jamás ni siquiera ese nivel de fe como para ver un Fenómeno tan extraordinario el problema está nosotros sin duda alguna nuestro estado caído Al estar en este cuerpo corrompido que estamos caminando hacia el sepulcro el pecado la poca Comunión real con Dios el estar lleno de ruidos y ese ruido del mundo que nos permite estar realmente Comunicados con Dios los celulares la televisión en Netflix las propagandas las publicidades la radio Las redes sociales youtube todo ese ruido no nos permite estar en comunión con Dios de verdad Nuestro estilo de viaje creado el bombardeo impío en contra de la existencia de Dios y el poder de Dios Nuestras decepciones también o nuestro dolor nuestro problema ahoga nuestra fe de hecho eso dice la parábola Del sembrador dice que el que cae en semilla la semilla entre piedras dice que ahogan y ese Piedra sin gas problemas de la vida ahogan los problemas vienen y nos desanimamos y también dice que el amor A la riqueza ahoga nuestra fe estamos afanados queremos tener cada vez más queremos tener más queremos Tener más trabajamos trabajamos procuramos todo el día craneamos cómo tener más y tener más y el sistema Nos obliga a tener más para no ser parte de del montón queremos destacarnos todo esto ahoga nuestra fe Impiden crear un ambiente ideal para poder desarrollar una fe realmente interesante o buena Pero esa es la condición del ser humano caído pero hoy más que nunca muy caído La montaña o monte en la biblia también según su contexto representa dificultad No voy a leer pero pueden mirar después Isaías 44 y Zacarías 4 7 donde claramente en este pasaje Vemos que el monte o montaña representa las dificultades de la vida y Jesús pronunció estos dos versículos Si tuvieran fe como un grano mostaza diré a este monte quítate y échate al mar y el monte le hará caso Dicen dos circunstancias en la biblia en dos cuando el joven estaba endemoniado que vamos a leer un rato Mateo 17 y cuando maldijo la higuera Esteli la higuera que no da fruto en Marcos 11 Pero vamos a leer ahora Mateo 17 14 al 21 Dice la palabra de Dios Mateo 17 14 al 21 dice Cuando llegaron el gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo Porque muchas veces caen en el fuego y muchas en el agua Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros Hasta cuando os he de soportar traedmelo acá Y reprendió Jesús al demonio y el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo por vuestra poca fe Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza Diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible Pero este género no sale sino con ayuno y oración Bueno la pregunta que podemos hacernos acá es ¿A qué monte se refería Jesús? ¿Cuál era ese monte? Si hubiera algún monte Pero yo creo que el contexto la lectura comprensiva nos muestra Que el monte al cual se refería Jesús era a la incapacidad que tuvieron los discípulos De liberarle al joven Si tuvieran fe como un grano de mostaza diréis a este monte ¿Cuál era el monte? Esa dificultad que ellos no pudieron superar El liberarle a ese joven Le dice tienen poca fe y hay géneros de demonios Rango de demonios Alguno así con una retada te sale Y otro hay que ayunar y orar por un tiempo Prudencial para enfrentarse a la casta que está en una persona Para poder liberarla Hay distintos niveles de fuerza en el mundo espiritual Pero el monte que usted no podía superar Era el monte de no poder liberar a este joven de su desgracia Ese era su monte Y la pregunta es ¿Cuál es el tuyo? Y pensalo de verdad Yo tengo unos cuantos montes en mi vida Montes de carácter o falta de carácter Montes emocionales Montes de problemas reales A veces mis montes son otras personas A veces puede ser alguien que esté muy cerca tuyo A veces tu monte puede ser un sistema Que te envuelve y no te permite lograr todo aquello Que Dios quiere que logres A veces el monte puede ser tu complejo No voy a poder hacer esto Gente muy talentosa Muy preparada que no logra Porque no tiene capacidad de creer lo que Dios le ha dado ¿Cuál es tu monte? Y el Señor quiere que claramente Tengamos la capacidad de pararnos frente a nuestro monte Y decirle algo así como que Monte sal en frente mío No mostruyas más Monte Debo seguir caminando Apártate de mi camino Échate al mar Y seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer Esa es la fe La fe sencilla Y reitero Ese monte no es literal Ese monte Es espiritual Emocional Circunstancial Algo que impide que Dios Que vos hagas lo que Dios quiere que hagas Que vos sigas avanzando Jesús nos está alentando a creer Que la fe es un medio para quitar nuestras dificultades Te repito Jesús nos está alentando a creer Que la fe es un medio muy válido Para quitar nuestras dificultades Y en el contexto del joven lunático Era vencer al maligno Porque la lucha ya era espiritual Y en el contexto de la higuera estéril Jesús les dice a sus discípulos Que con fe pueden afrontar problemas De ausencia de fruto Hay veces que trabajamos Y no vemos el fruto de nuestro trabajo Hay veces que servimos Y no vemos el fruto de la persona que servimos Hay veces que durante años Estamos procurando y no salen las cosas Entonces el Señor te dice Aunque no haya fruto Sigue creyendo Porque de hecho estamos haciendo algo Entonces mucha gente Está desanimada Porque no ve fruto A lo mejor en su trabajo En su ministerio En su familia Pero Jesús la alienta a tener fe En medio de la adversidad Y si no usamos la fe ahí ¿Cuándo la usaríamos? Justamente una de las funciones La fe en Dios Es seguir firme en medio de la aflicción O la incertidumbre o dolor Esa es la fe Seguir firmes En medio de la aflicción De la incertidumbre Y el dolor no decae Mi fe a pesar de todo lo que estoy viviendo Nosotros caminamos por fe Hay veces que tenemos que desechar Literalmente desechar Todo aquel monte Hay gente que está frente nuestro Por lindo que sea Hay gente que nunca termina De soltar Sus montes emocionales Hay gente que no lo suelta Pero avanza La pelea Hay gente que Se traba totalmente Montes morales Montes emocionales Montes espirituales Hay gente que tiene 40, 50 años de creyente Conozco En la vida cristiana Uno conoce Ese tipo de personas Nunca pudo avanzar Un paso más Le conoció al Señor A los 20 años Se casó Tuvo hijo Nieto Todo Vivió 45, 50 años Ya está en el final De su vida Y no hizo absolutamente nada Está en la misma En el mismo monte Detrás del mismo monte Que se le presentó A los 17 años A los 15 años Cuando le ocurrió Algo que lo traumó La traumó Y no puede salir de ahí Conoce la Biblia No puede volcarse A los demás Porque no puede Superar ese monte Y le pasó La vida por encima No tomó La decisión De una vez por todas Decirle Voy a creer A Dios Y yo estoy Por encima De las miserias Que me han pasado Y yo estoy Por encima De las circunstancias Que me han venido Y voy A seguir Caminando En fe Muchos montes Hemos desechado A los lados De nuestra vida Y muchos todavía La tenemos cargando Pero otros están Enfrente Y la vida cristiana Es caminar Y cada tanto Pararte frente a un monte Y decir Fuera de eso Tengo que seguir caminando Tengo que caminar Al propósito de Dios En mi vida No puedo más perder tiempo Hay mucha necesidad Yo voy a vivir En victoria Y la gente que me sigue Va a vivir en victoria ¿Cuántos montes Tenemos que sortear En nuestro Treinta años De casados O cuarenta años De ministerio ¿Cuántos montes? O en la vida misma O en nuestro trabajo Monte Tras monte Tras monte Se nos presentan Y la poca fe A veces impide Que ciertos montes Se muevan Necesitamos una gran fe Muchas veces Y la verdadera fe Se basa En los mandamientos Y las promesas De Dios No en nuestros deseos Caprichos Egoístas emocionales Por ejemplo Cosas como Dios me tiene que dar Porque creo y pedí Porque creo y quiero No es garantía De que Dios Te lo va a dar Ojo Ahora claro que Dios Muchas veces nos dio Lo que queremos Y pedimos ¿Me explico? Hay veces que Señor quiero este trabajo Y pido Y se te da O quiero casarme Con esa persona Y pido Y se te da Pero lo que me refiero Nomás que Dios nos va a complacer Caprichos nuestros Para suplir Nuestras necesidades De carencias Que el mismo En si Ya puede suplirlo Por ejemplo Yo para tener Vamos a decir Más autoestima Vamos a decir Por decir esa palabra Para que se entienda Yo no necesito Que Dios me dé Un auto Deportivo Del año Para que yo No me sienta Acomplejado No Yo no me puedo Sentir acomplejado Teniéndole a Cristo En mi corazón Porque Él me escogió A mí Y eso ya es suficiente Valor Como hemos leído La otra vez En la prédica Ahora yo puedo pedirle Un auto deportivo Y siquiera me va a dar A muchos A muchos Le ha dado A mí es vanidad Pero Dios A lo mejor Le da para enseñarle Algo Verdad Algunos Le da al Señor Se descarrían Por la vanidad La vida Se estrellan No con su auto Sino con la vida Y vuelven de vuelta Y amaduran Y dicen había sido No era lo que yo necesitaba Ahora entiendo El versículo Vanidad Vanidad Es todo Es vanidad Pero aprendió algo A otros le dicen No Dijo Santiago En Santiago 4 3 Pedís Orad Y no recibís Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleitos O sea Entibialidades Que poco aportan A la relación Con Dios Jesús era un hombre Profundamente conectado A Dios Y sabía Cual era la voluntad De su Padre Y el propósito De cada señal O milagro Que Él hacía Él no es que oraba Nomás la abartola Por todo el mundo No Él se levantaba Muy de madrugada Oraba al Padre Se conectaba con Él Fue al desierto 40 días A orar a Dios Y vino Para empezar Su ministerio Y sanó A mucha gente Pero cuando Él muere Resucita y va al cielo Vienen sus apóstoles A orar a las 3 de la tarde En el templo Y encuentran a un paralítico Hacía 40 años Estaba ahí Y le dice Dame una moneda Y Pedro pronuncia La famosa palabra Oro ni plata No tengo Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Nazaret Levántate y anda Ese hombre Estuvo ahí Durante todo el ministerio De Jesús Y cuántas veces Jesús fue al templo Y Jesús nunca Le sanó Él podría haber pasado Y decir emocionalmente Pobre muchacho Estaba acá tirado Hace 40 años Levántate Pero ¿Sabes qué hubiera pasado? No se hubiera levantado Porque el propósito De Dios Era que Lo hagan los discípulos Para que la gente Creyese Era parte De un plan Eterno Y a veces Nosotros pedimos Todo lo que vemos Pero ¿Qué es lo que podemos pedir Que creemos Que Dios nos quiere dar? No solamente Cosas espirituales Te voy a mostrar algo Lo que dice En el Salmo 37 Un versículo Que tanto tomamos Como una plataforma De fe Te quiero explicar Alguito Que he aprendido Sinceramente Esto he aprendido Es por experiencia No es necesariamente Que leíen un libro Para decirle a ustedes Uno tiene que tener También su propia historia Salmo 37 4 Dice Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones En tu corazón Amén Dice la gente ¿Sí o no? Amén Ahora ese amén ¿En dónde está enfocado? ¿En deleítate a Jehová O en Él te concederá Las peticiones En tu corazón? La verdad ¿Entendés Cómo estamos mal enfocados? El amén Está sobre los segundos No sobre los primeros Vamos a ser sinceros Por lo menos Yo voy a ser sinceros Habrá dos o tres hermanos Súper espíritu Hable que por el primero Dijo amén Pero el amén Va más por los segundos Él te concederá Las peticiones En tu corazón Pero fíjate Lo que dice aquí El 37 3 Confía en Jehová Y es el bien Habitará la tierra Y te apacentará La verdad Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones En tu corazón Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en Él Y Él hará Exhibirá tu justicia Como la luz Y tu derecho Como el mediodía Guarda silencio Ante Jehová Y espera en Él No te alteres Por motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Deja el aire Y desech el enojo No te exites De manera alguna De hacerlo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero lo que esperan En Jehová Ellos heredarán La tierra Vos lees todo el Salmo Y te das cuenta Que acá vemos Un hombre dependiente De Dios En todas las áreas De su vida Entonces el énfasis Y el secreto De la concesión De Dios Es que vos Te delitas En Él Que vos Una persona Como Jesús ¿Qué es lo que es Jesús? Se goza En vivir La palabra de Dios En buscar La voluntad de Dios Yo busco La voluntad de Dios Decís vos Busco Es mi prioridad Más que otra cosa Una persona Sí sabrá Pedir cosas Realmente importantes De no trivialidad Egoístas Deseos mezquinos Vivimos en un mundo Trivial Egoíste Y lleno de vanidades Y si no tenemos Una comunión Con Dios Real y dependiente Donde buscamos Realmente agradarle Nuestras oraciones Necesariamente Estarán contaminadas De deseos carnales Deseos egoístas Que van a impedir Que podamos entender Cuál es su voluntad Para gozarnos De su voluntad Y pedir conforme A su voluntad Jesús dijo Mi comida Y mi bebida Es hacer la voluntad De mi Padre Comer y beber ¿Qué es? Placentero Necesario Diario Entonces Si traducimos esto Es hacer la voluntad Para mí es placentero Necesario Y diario Sin ello no vivo Así como uno No puede vivir Sin comer y beber Y la fe cristiana No es exitismo Humano No es gloria humana O vanidad humana Es espiritualidad Es santidad Es amor Es servicio Y todos los que creyeron En la vida eterna Pueden alcanzarla Si vos creíste En lo que Cristo Es una cruz Y que tu vida Está asegurada en Él Por la fe en Cristo Vos podés alcanzar Este grado de victoria Yo tengo muchos problemas Hermanos Emocionales Espirituales De carácter Los que más me conocen Tal vez sean Mis padres Mi esposa Y así Mi primer anillo Mis hermanos Mis primos Mis tíos Y a medida que se va Alejando ese primer anillo Y el último anillo El que está más allá Más en el borde Me mira Llora Me besa la mano Y cree que le vio Y cree que le vio a Jesús Pero en ese círculo Se va achicando Te das cuenta Que no soy así No es que soy un pecador Bandido Soy un hombre pecador Soy un hombre Humano Débil Sujeto a pasiones Pero He caminado una vida De fe Si uno no hubiera Hasta donde llegué Y justamente La fe es esa Llegar al lugar En que jamás creíste Que iba a llegar No porque no tenés capacidad Porque a veces Tenemos capacidad Porque no nos sentimos dignos Y eso nos lleva A la humildad Porque hay veces Que tenemos la capacidad Yo sé que tengo Ciertas capacidades Vos también sabes Cuáles son tus capacidades Pero no confías en ellas Confías en que Dios Por su gracia Te lo hará Aunque no te merezca Ni puedas Abraham es un ejemplo De fe Fíjate No es un ejemplo De perfección moral La Biblia señala Sus pecados Es un ejemplo de fe Básicamente su vida Está marcada Por la fe Salió sin saber Donde iba Por fe A lo que Dios le prometió Abraham sal de tu tierra Te daré una tierra Donde fluye leche y miel Salió No había pastor No había Biblia No había congregación No había doctrina No había radio Salió Escuchó una voz Una promesa Humanamente Medio loco Arriesgarle a todo Un pueblo 100, 120 personas Para quitarle Al desierto A la incertidumbre Luego le creyó A Dios Cuando le dijo Te daré un hijo A pesar de que Hay veces Tengo que caminar Aún sin entender Muchas cosas Caminamos También Decidió creer en Dios Aunque las circunstancias Le digan lo contrario Pásate a un hijo Pero ya estoy viejo Y lo tercero Decidió dar a Dios Lo que más amaba Y la pregunta es ¿Qué estamos nosotros Dispuestos a sacrificar Por la fe en Dios? No te estoy diciendo Dios te va a pedir un hijo Parece que somos dramáticos Ay que mi hijo No se muera No, no, no Olvidate esas cosas Dios bueno Yo te estoy hablando De tus deseos Tus carnalidades egoístas Yo las tenía A mí la posibilidad De dejar mis cosas Para volverme a un pastor Te prometo Que me deprimía a veces Me sacudía mi cabeza Pero le pedía a Dios Que me ayude Para hacer su voluntad Y no la mía Pues mira ¿Por qué es lo que tiene El pastorado? Que tanto a vos pastor No, no, no No tiene nada Es maravilloso Sencillamente veía Que era una carga Que yo no lo iba a poder llevar Hasta ahora lo creo así Y por eso que tengo que Yo digo por eso Su poder se perfecciona Mi debilidad Algunos me dicen Pastor yo quiero ser Como vos tan seguro Determinante Hablar y decir No soy eso hermano No soy eso Y no es hipocresía Es el poder de Dios Estar actuando en mi vida Si es que algo bueno Ve en ella Cuando ve mi defecto Ese soy yo Cuando ve mi virtud Ese es Dios Así es sencillo Así es sencillo Vos ves mi defecto Ese es Emilio Abuelo Vos ves mi virtud Ese es un siervo del Señor Pero no a causa mía A causa de Dios La gloria es para Dios Por la gracia de Dios Soy lo que soy Dijo Pablo Su gracia no ha sido En vano para conmigo Antes bien he trabajado Más que todos Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo Primera de Corintios 15-10 Cuando el pastor Sarubi Me dio este versículo Me dijo Hermano El eminaco a mi hijo Leena un poeta a mi hijo Y yo leí una vez Por primera vez Hace 25 años Una vez leí Y nunca más me olvidé De memoria ese versículo Y ha sido para mí Un escudo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Su gracia no ha sido En vano para conmigo Antes he trabajado Más que todo En el sentido De que trabajó Pablo Pero traigo Pero no soy yo otra vez Es la gracia de Dios Conmigo Jesús nos enseña Que las dificultades Más enormes Se superan Con la fe en Dios Que el poder No está en la fe En sí misma Está en Dios Sin Dios La fe no es nada Todo el contexto Bíblico Da énfasis Al poder de Dios Claro También la fe Pero esta causa De Dios Si la fe Fuese algo Sin Dios Entonces sería Cualquier cosa Lo que te quiero decir Es que no es tanto La fe Sino el objeto De tu fe Yo no es que Al decir Dios me va a dar Mente positiva No Dios me va a dar Hay una persona Que me va a dar Y esa persona Es Cristo Entonces mi fe En sí mismo No tiene poder Sino en el objeto De mi fe Que es Cristo Yo confío Que Dios Puede hacer esto Y que Él Es suficiente Para dármelo La fe No es positivismo No es declaraciones Grandilocuentes Es creer que hay un Dios Que tiene el poder Para hacerlo Y todo está en Dios Y todo es para su gloria Y la fe en Dios Encierra toda La nueva vida De los verdaderos creyentes En Colosenses 1.4 Dice Pablo Habiendo oído Vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor Que tenéis Por los santos La verdadera fe En Cristo Implica amor Y servicio A los hermanos De la fe Eso denota Un compromiso Hay gente que Vuelvo a repetir Creyente hace 20 años No da consejería No sirve No visita al enfermo No da consuelo Nada Sin fruto Como la iglesia estéril Porque no hay fe No es porque no hay capacidad No es porque no hay oportunidad No es porque Es que Vos no sabes los problemas Que yo tengo Y vos no sabes De ambos los problemas Que yo tengo Y vos no sabes Los problemas Que tiene él Y ella Aquel Tú tienes un problema Un muerto Lo que a lo mejor No tiene problema Hasta un niño Tiene problema Tiene que tomar La caldo de verdura Y quiere un sándwich De jamón y queso De una hamburguesa No sé Hasta eso Para él Un problema ya ¿Cómo supero ¿Cómo supero este monte Llamado caldo de verdura? Para vos es poca cosa Pero para él no Y después de grande Los problemas van creciendo El monte de mi trabajo El monte de De vivir en un mundo impío Siendo yo creyente Es un monte El sufrir burla Que nos puede soltar El monte de su carnalidad Ay soy joven Quiero disfrutar la vida Cuando sea grande Recién me voy a dedicar A las cosas de Dios Y cree que su disfrutar la vida Que es irse de fiestas Tener sexo irresponsablemente Meter sustancia en su cuerpo O vivir una vida carnal Trivial y vanidosa Es una meta cumplir Antes de servirle a Dios Eso es gozarse Con los deleites temporales Del pecado Pero cuando uno tiene La meta en el galardón Y en el invisible Que es Dios Porque caminamos Por fe no por vista La vida quiere mucho Más profundidad y sentido De hecho el término hebreo Emuná Que representa estabilidad Emuná Fe Representa estabilidad Seguridad Firmeza Confianza Realidad Fidelidad Veracidad Como podemos ver Todas estas palabras Son atributos de Dios Y el tener fe Es vivir los atributos de Dios Y estamos en tiempos En que como nunca antes La gente necesita Tener fe verdadera Una fe que nos hace Ver la vida De manera distinta Y con la actitud Distinta a los incrédulos ¿Cómo lograr esa fe? Bueno En este mensaje Ya dimos varios puntos Si lo querés escuchar de vuelta Pero la fe No es solo creer Santiago dice Que los demonios Creen y tiemblan La fe verdadera Implica una relación Personal con Cristo Y por eso Hago acá el llamado Si alguien acá Hoy dice Yo no tengo a Cristo En mi corazón Él no es realmente El lente A través del cual Yo miro la vida Yo no soy Una persona de oración Yo no soy una persona Que le guste Le da la palabra ¿Sabes por qué? Porque cuando vos Tenés sed Y seguramente Experimentaste la sed El hambre En algún momento ¿Qué querés? Saciar tu sed Tenés sed Te fuiste al gimnasio Viniste Y tomás Y tomás el agua Es un placer Te sacia la sed ¿Alguna vez sentiste En tu corazón Una aflicción tal Que dijiste Señor Necesito orar Y necesito leer La palabra Y luego de esa experiencia Me calma tanto el espíritu Me calma tanto el espíritu Como el agua Calma mi sed física El salmista dijo Como el siervo Brahma por las aguas Si mi alma Brahma por ti Señor Pónganse en pie Por favor Todos Queridos hermanos Quiero orar Para alguien Que se pudo haber parado En su casa Dí conmigo esta oración Señor Jesús En esta mañana Vengo ante ti Arrepentido de mis pecados Pongo delante de ti Señor Mi vida Y mi corazón Para que entres en él Y seas mi Señor Recibo a Cristo Como mi salvador Y con tu sangre derramada Limpia mis pecados Gracias Señor Por tu amor Y por tu misericordia En el nombre de Jesús Amén